...vamos a aprobar definitivamente el programa anual de concertación y empleo. Por lo tanto, cumplimos con los objetivos marcados y también con nuestro compromiso de que, llegado el mes de julio, íbamos a tener este plan importantísimo para toda la provincia, para todos nuestros pueblos, aprobado de forma definitiva, que eso quiere decir que se va a poder generar crédito y se van a poder llevar a cabo todas las actuaciones. Se trata, al fin y al cabo, de dotar a nuestros municipios de capacidad económica y de gestión de instrumentos que van a garantizar las competencias propias en más de 10 líneas de actuación. El plan estaba dotado de 8,3 millones de euros, 8 para el programa de concertación y empleo y 300.000 euros para un plan especial de empleo en la zona norte. Todas las actuaciones que hemos recibido por parte de los ayuntamientos son 80 entidades locales, 74 municipios y las 6 entidades locales autónomas. Hemos recibido 626 proyectos, 8,3 millones de euros. De lo que se divide en gasto corriente, que es la prestación de servicios, aquella contratación de monitores, limpieza viaria, mantenimiento de colegios. Estamos hablando de 4.929.368. Eso quiere decir un 59,40%. Y los gastos de capital, que son las inversiones en equipamientos, en alcantarillado, son 3.369.649. Eso significa el 40,60%. Tanto si hablamos de gasto corriente como de gasto de capital, hablamos de generación de empleo. Tanto en uno como en otro se genera. Por lo cual, cumplimos con CRECE el objetivo que nos habíamos marcado con este nuevo programa anual de concertación y empleo de destinar al menos el 50% a la generación de empleo. Agradeclo con CRECE elodiado. Agradeclo con lo que nos habíamos말�ado, nuestroibilidad de cumplir el añoación de empleo. M gibraltar y lo que nos habíamos marcado con CRECE. Gracias por ver el video.